Partieron, Grimbole en la delantera, segundo es Uncacho, tercero McPrincessa, cuarto por fuera a Puerta de Londres. En el quinto más abierto el Canocito en la curva de los 900, Grimbole en el primer lugar. En el segundo, Puerta de Londres, tercero Elcanocito, cuarto McPrincessa, quinta Taravana. Sexto es Uncacho, séptimo por el centro, Princeton Wells. Están entrando a tierra, derecha, último aquí, Gitano. Puerta de Londres a cuarta distancia, pasa al primer lugar, segundo queda por fuera el Canocito, tercero Grimbole, cuarto Taravana, quinto McPrincessa, sexto Chetano, séptimo Princeton Wells. Pasaron los 400, octavo, Kinesiólogo. El Canocito en el primer lugar, medio cuerpo, segundo Puerta de Londres, tercero Grimbole, tercero de Subcacho, cuarto Taravana, quinto Kinesiólogo, sexto por fuera McPrincessa, 200 metros finales. El Canocito en el primer lugar, tres cuerpos, segundo Puerta de Londres, tercero Grimbole, cuarto Taravana, quinto Kinesiólogo. Sigue en la delantera el Canocito con cuerpo y medio de ventaja fácil el Canocito y gana el Canocito. Segundo Puerta de Londres, tercero Grimbole, cuarto Taravana, quinto Kinesiólogo. Después vienen Alonzenfam, Hagen. Las últimas ubicaciones quedan, también famosa, Princeton, Wilma, Princesa, que es Gitano, Chetano. Puerta de Londres, a corta distancia pasa al primer lugar, segundo queda por fuera el Canocito, tercero Grimbole, cuarto Taravana, quinto McPrincessa, sexto Chetano, séptimo Princeton, Wilma. Pasar a los cuatrocientos, octavo Kinesiólogo. El Canocito en el primer lugar, medio cuerpo, segundo Puerta de Londres, tercero Grimbole, tercero de Subcacho, cuarto Taravana, quinto Kinesiólogo, sexto por fuera McPrincessa, 200 metros finales. El Canocito en el primer lugar, tres cuerpos, segundo Puerta de Londres, tercero Grimbole, cuarto Taravana, quinto Kinesiólogo. Sigue en la delantera el Canocito con cuerpo y medio de ventaja fácil el Canocito y gana el Canocito. Segundo Puerta de Londres, tercero Grimbole, cuarto Taravana, quinto Kinesiólogo. Después vienen Alonzen Fan, Hagen. Las últimas ubicaciones quedan, también famosa, Princeton, Wilma, Princesa, que gitano, Chetano.